Bienvenido a otro vídeo de Squad Buster Hoy vamos a conseguir y desbloquear Muchas recompensas Para seguir maxeando un poquito la cuenta Y acumular bastantes recompensitas Y personajes por lo que Pueda salir este mes de actualización Que tengo muchas muchas ganas Y estoy deseando alguna nueva noticia Que de hecho pronto debería salir algo Porque hoy me he metido en la tienda y todavía No tenemos ninguna skin Todavía para desbloquear Y eso me parece Un poquito raro, un poquito sospechoso Aquí pasa algo Y espero que pronto lo podamos saber Así que como siempre Primero canjeo mis dos arqueritas De confianza y por supuestísimo Mira, mi reina arquera Porque vienen siempre juntas ¿Cuántas recompensas traigo el día de hoy? No poquitas, tengo aquí Las tres taritas con un cofre especial Aquí las misiones Especiales también Y por aquí tengo bastantes recompensitas Porque quería llegar hasta la skin De skin de curandera guerrera Bien, ¿Por qué quería llegar? Muy sencillo También entre ellos Tenemos cualquier evolución de nivel 3 Eso quiere decir Que entre todos estos personajes Puede que podamos conseguir Alguno para evolucionar A forma ultra Así que ahora Ahora le echaremos Un buen vistacito Después De momento me he quedado Sin cofres dobles Tristemente Pero ambos sabemos Que por aquí Pueden salir muchas cositas Así que Te recuerdo Que hay un sorteo Activo En el canal En este vídeo En el que vas Te suscribes Le escribes Lima Limón Ves el vídeo Por supuesto Y ya estás participando Y daré los ganadores El jueves Es decir Dentro de un par de días Dicho esto Vamos allá Vamos a darle Un poquito Que tengo ganas De conseguir recompensitas De momento Esto tranquilito Bien Además me quedan Dos misioncitas Tranquilas Después vamos a canjear Por aquí Recompensitas Mira 1100 de oro Que eso está muy bien Tenemos dos Mavis Que se van A las recompensas Y un primo Que se va A las recompensas De aquí Yo creo que no hay nada Más allá de Quizás Jessie Que nos interese Diría yo Para desbloquear Bueno Nita siempre es bien Porque Nita sabéis Que es de los personajes Favoritos que tengo En el juego Vamos a dejar Las evoluciones Para el final Vamos a empezar Con la parte De arriba De las recompensas Así que voy cogiendo Mis tickets de estilo Para cuando salga Alguna skin Tenemos 2000 oritos Bien fresh Tenemos el cofre Como un número 1 En el que solo queremos Arqueras Lo demás F Eso es Arqueras Lindas y frescas Bien 20 tickets de estilo Tenemos por aquí 1000 moneditas De oro más Otros Tickets de estilo Cofre multiplicador Justo lo que necesitaba Justo lo que buscaba Otras 2000 Moneditas de oro Esto es maravilloso Es que No parar de conseguir Recompensas Es maravilloso Cofre especial Eso es Eso es Eso es Además grande Eh ¿Qué me das? Dynamite Ok 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 Venga 5 Bueno 10 tickets de estilo Perdón que no sé contar 3000 Moneditas de oro Y seguimos con los tickets de estilo Es que esto es maravilloso Y no acabar de desbloquear recompensas Es Es bastante satisfactorio Tengo que admitir Vale Tenemos por aquí Mortis Cuidado con Mortis Que puede ser Uno de los Fieles ganadores 3000 de oro Y skin de curandera Guerrera Que está guapísima Dios Está Está bastante goda Está bastante goda Así que vamos a ir a Colocarla Ahora mismo Buscamos A la curandera Guerrera Fijaros que está ahí Bien cerquita Y la curandera Guerrera Podría ser Una de las Finalistas De oro Vale Guerrera curandera Nos falta Una unidad Aparte de la que Podríamos evolucionar Entonces puede que Curandera guerrera No sea la clave Bandida todavía Nos quedan Son 7 8 Nos quedaría Una más Por lo tanto No podemos Ahora seguimos Desbloqueando Recompensas No os preocupéis De la bruja Nos quedamos lejos Arquera Ni pensarlo Nita Todavía le queda Puede que Mortis Puede ser Mortis Quizás Esa criatura Maquiavélica Del señor No Parece ser que No va a ser Mortis Mago de hielo Quizás Ay Mago de hielo Nos quedamos a 50 Magitos de hielo Mago tampoco Chicos De verdad Nos vamos a quedar Cerca de poder Desbloquear Alguno de estos Vea Uy Vea No Vea tampoco Yesi Está bien lejos Vale Parece chicos Me la voy a jugar Creo que voy a evolucionar A la curandera guerrera Vale Porque estamos Bastante cerca Es decir Tenemos 3 clásicas Más otras Más otras 3 Son 6 Vale Es decir Nos quedará unas 40 Curanderas guerreras Que puede que Pudiéramos conseguir De hecho Si yo me vengo a la tienda Tenemos curanderas guerreras Me la juego una vez De hecho De hecho Podría ser El día Podría ser el día Chicos Una más Solo una más Uy Y me sale Mortis Chicos Mira que esto que estoy haciendo No es lo ideal La última Vale pues Aquí lo voy a dejar Si no En términos de evolución Que me he gastado Bastante orito Vamos a seguir evolucionando Como he dicho Voy a repasar Muy rápido Mortis Mortis Quedan 50 Y curandera guerrera Quedan Menos de 30 Menos de 30 Así que voy a utilizar La evolución Para la curandera guerrera Curandera guerrera Muchas gracias Gracias Arigatogos Hay más Como se podría decir Y vamos a conseguir Muy ricas recompensas 13.000 de oro 100 tickets de estilo Esto si que da Verdadero placer Cofre épico Cofre épico Curandera guerrera Sería God Doctor T La verdad que no Vale Skin de montapuercos De cachorro De ultra Tumba Madre del señor Skin como sabéis Súper rara Que no se puede conseguir Comprando con ticket Es God La skin es Es God De verdad Me flipa Ahora la vamos a desbloquear Y el emoji También es God Multiplica Dordi por 4 Eso me gusta Todavía más 11.000 moneditas de oro Cofrecito especial ¿De aquí qué queremos? Yo creo que no hay nada Cerca de evolucionar Miranitas Que se siguen acumulando 10.000 moneditas de oro Parece que estamos Recuperando la inversión Yeti de oro Que ahora Ahora hay que colocarlo 100% Tenemos por aquí Los tickets de estilo Otras 10.000 monedas de oro Joder El pase El pase Vale dinero Pero es que en términos de recompensas Te da Te da un busteito Bien fresh Tengo que admitir Tengo que decir Minerito Al cual nos queda bastante Nos queda Bastante Bastante Tengo que decir 11.000 de oro Cofre Epicardo Curan de la guerrera Curan de la guerrera Curan de la guerrera Curan de la guerrera Me cago en Dios No quedan más cofres épicos Vale Estamos muy cerca De un cofre épico Puede ser que lo podamos tener Puede ser que lo podamos tener Vale un cofre de por 3 Y 10.000 moneditas de oro Estamos a menos de 700 gemas De un cofre épico Que puede ser la clave De momento Me voy a venir aquí Y voy a personalizar Bueno quiero ver Que seguramente será Este Que es el que acabamos de desbloquear Es God Y voy a poner Que cuando matemos a un squad Buah es que esta está guapardo Voy a poner Yo diría que De jefe eliminado De jefe eliminado Mola un montón Y me lo voy a poner Mirad esto tío Con los colores y tales God Es que es Es que es God Vale Me han dado bastante oro Entonces voy a canjear Una última tienda Chicos no lo hagáis Es decir no es una buena idea Son 8.000 de oro Vale pues ve Acabo de tirar 8.000 de oro A la basura Tiraditos Vale Seguimos por aquí Vamos a colocar Nuestra siguiente Estatuita De oro Que es maravillosa Y la colocamos En nuestro estandarte De O nuestra zona De estatuillas de oro Maravilloso La verdad que empieza a gustarme Como queda Todo de oro He hecho de menos Algunas de plata Y mira aquí tenemos Las más especiales Del canal Al menos De momento Sigo pendiente De que me digáis Oye Que estatuilla Os gustaría Que fuera la siguiente Porque yo creo que La de P.E.K.K.A. Es Omega God Sigo pendiente De que me lo digas Vale Voy a echar Una unidad de partida Porque tengo Una unidad de multiplicador Buscando conseguir Las siguientes recompensas Para poder abrir Uy Me vengo por aquí Un cofre común Y un cofre épico ¿Por qué? Porque confío En que ese cofre épico Tenga A la curandera guerrera En mi apuesta Definitiva ¿Puede salir bien? Sí ¿Puede salir mal? Sí ¿Puede salir regular? Sí Y así sucesivamente Pero siempre Sí Entonces Vamos a ver qué tal Las últimas partidas Que he echado Han sido bastante Bastante ya duras En el sentido De puntuación De hecho Ahora cuando terminemos La partida Si queréis Os enseño Qué tal Qué tal Los rankings Porque soy malísimo Turbos a gogo Y cofre épicos a gogo Todo es a gogo Entonces Voy a escribir la arquera Y tú dirás Samuel Tenías un mortis ahí Y yo te digo Sí, sí, sí Soy totalmente consciente De ello Bueno La verdad es que me salga Una unidad de cofre Una unidad de oro Perdón No es algo que tuviera En En especialmente Pero ¿Por qué he cogido la arquera? Porque estamos en cofres épicos Entonces La posibilidad de que salga una arquera Es muy bajita Vale Pillamos a este señor Que está maravilloso Vamos a pillar por aquí Las moneditas de oro Que nos van a dar Vamos a matar a estos de aquí Que además va a ser Easi Peasi Y ahora un doctor T Sería clave Para empezar a molestar Al resto de jugadores ¿Vale? O un mortis Para poder defendernos Eso también está muy bien Esto trata de conseguir Los épicos Que más molesten A los A los jugadores ¿Vale? No hay otra Quien te diga lo contrario Te miente Vale Doctor T ahora Vale No es doctor T Pero creo que Que esto está mejor Vamos a soltar esto por aquí Nos vamos a venir al medio Y vamos a empezar a molestar Supongo que La gente ya estará por aquí Porque Pum Vamos a molestar un poquito Eso es Me ha salido Que he matado a un jugador ¿Era una unidad de jugador eso? Vale Eso no me No me lo No me lo vi venir ¿Eh? Vale Tenemos nuestro Nuestra unidad de confianza Por ahí Vamos a pillar otro mortis Porque también quiero ir Evolucionando unidades Vamos a matar esto Por acá Estamos en turbos Pero no tengo muchos turbos Tengo que Tengo que decirte Tengo que admitirte Prefiero quedarme el tronco Para mí el tronco Es muy Muy buen hechizo Doctor T Doctor T Aquí es Es bastante top Por el tema de molestar A otros jugadores Con el Con el cangrejito Ahora lo veréis Pillamos Jesse Pillamos Jesse 100% Es decir Lo que queremos aquí Es molestar Fijaros que Cada vez que abramos cofre Nos salen Reclutas Nos salen un montón de cosas Es cierto que Para evolucionar Es una jodienda Es una jodienda Bien jodida De hecho vamos a matar A Nochebuena Porque es nuestro Bot de confianza Que nos viene a visitar Pues todos los días Y de hecho Voy a pillar este hechizo Y lo voy a poner Por aquí en medio ¿Vale? Por el hecho de De un poquito más De molestación Vale ¿Qué quiero aquí? Voy a buscar ya Eso es Ir completando Algunas unidades de fusión Por el hecho de poder Mira, mira, mira El invisible Que ha aparecido por ahí Como Como el que no quiere la cosa Seguimos por aquí Rey royal Muy bueno Pillo por aquí Hechizitos Ahora cada vez que abramos Ocurren muchas cosas Chicos Doctor T Evolucionadito Perfecto Seguramente alguien Tendrá mercaderes Eso Que no te quepa La menor duda Entonces Veremos Vale, vale, vale Cuidadito con Lord Mike Cuidadito con Lord Mike Que Lord Mike Sabe cosas Lord Mike Sabe cositas Lo bueno es que nosotros Tenemos control De todas estas zonas En el centro Bastante fresh Vamos a pillar Reinas arqueras También para hacer Un poquito de daño Con las unidades Que tenemos a distancia Parecerá que son pocas Pero no Son muchas Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a utilizar ¡Este tío! ¡Este tío! ¡Este tío! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este tío? ¡Hostia! La que nos ha dado En plan sorpresa Como el que no quiere el tema Ha venido Invisible con Leon Y ha dicho What the fuck, man Vale, nos ha hecho bastante daño Por suerte teníamos Esa apertura de cofre Que nos ha dado bastantes Unidades Voy a pillar León Con el hechizo Porque Porque este tío Nos ha destruido bastante Nos ha destruido bastante Voy a utilizar el hechizo ya Voy a soltar el cañoncito Por aquí Vamos a pillar Las gemitas del medio Y vamos a abrir esto ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidadito, cuidadito, cuidadito Vale, el primo Que es una unidad común Vale, tercer lugar Muy lejos del segundo Y del primero, ¿eh? No sé cómo tienen Buah, 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 buah Cuidadito, cuidadito, cuidadito Vámonos, 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 vámonos No queremos liarla De hecho Mira, 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 mira Cómo se nos han quedado Las unidades atrapadas, ¿eh? No sé si es que no llevo Un equipo muy ¡Oh, my God! Parece ser que este señor Tenía cosas, ¿eh? Vale, vale Cuidadito, cuidadito ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado, cuidado, cuidado Pam, a un ápice Pam, a un ápice Dios, qué partida más mala Y hemos quedado terceros, ¿eh? Hemos quedado terceros Con eso te lo digo todo Bueno, Lord Mike Había matado a todo Dios Por lo que veo No había, Lord Mike 541 rachas de victoria Pero, ¿qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la gente? Pero bueno Cofre cuádruple No me da, creo No me da para... Y común grande Llevo como cuatro comunes grandes Seguir ¿Ves? Esto sí es muy bonito Esto sí es lo que uno quiere ver 28 arqueritas Ahora sí Ahora sí entiendo Ahora sí entiendo ¿A cuántos nos hemos quedado? Menos de 500 Buah Me la juego una partida Me la juego una partida Quiero el cofre épico final Quiero el cofre épico final Es que confío en la curandera guerrera Si no me sale La curandera guerrera va a ser el fail Más fail de la existencia de los fails, ¿eh? Te lo aseguro Super mina de gemas y hechizos hago Pinta mal para mí Pinta mal para mí Oh, wow Esto es increíble Voy a pillar Mortis, diría Venga Que Mortis me puede ir dando un ejército de esqueletillos Lo que pasa es que mata bastante lento, como podéis ver Va a su ritmo Mortis va a su ritmo No tiene prisa ¿Vale? No tiene prisa Tranquilidad Vamos a tirar el cofre este Eso es Así me gusta mi amigo Mortis Vamos a destruir las zanahorias de Mavis Que nos da 4 unidades de oro No renta mucho ahora No renta mucho ahora el tema de destruir con bomba, ¿eh? Vamos a recargar A ver si nos sale Bueno, vamos a pillar un médico Porque otra cosa No es que nos interese Mira, un hechicito de bomba Que deberíamos pillar Sí o sí Tengo que decirte Vamos a pillar esto por aquí Vamos a pillar esto por acá Jessy puede ser mucho más interesante Sin lugar a duda No es que tengamos un ejército realmente bueno Es decir, tenemos un ejército Al contrario Bastante nefasto Lo bueno Es que tenemos aquí un ejército Que no entiendo de dónde ha salido De cañones Y torretas Que también está bastante Pero bastante top Vamos a abrir por aquí Dame algo Joder Que mala suerte Vamos a pillar la ¡Oy, oy, oy, oy! Cuidadito, cuidadito Vamos a lanzar aquí un hechicito A ver si podemos llevarnos al yeti No tiene pinta de que nos vayan a dejar el yeti Me lo llevo yo Y seguimos por aquí con las torretitas Necesitamos ir evolucionando Sin duda Vale, Mercader podría ser nuestra primera evolución Seguimos colocando torretas Seguimos colocando torretas Yo tengo cero dudas al respecto Porque creo que puede ser bastante fructífero Lord Mike y la blasa van primero Espectacular Vale, aquí se están pegando La blasa Me voy a llevar yo algo de la blasa Me he llevado algunas recompensillas Pero es verdad que no tengo turbos Hay algún jugador que lo está reventando Hay algún jugador que está reventando la partida Eso está genial Vale, supongo que me voy a llevar a Penny Me llevaré también a este señor Duarse TT Cuidadito Duarse TT Perfecto Te acompaño en el sentimiento Y ahora queremos un médico Entiendo Madre mía Qué mala suerte a la hora de abrir los cofres Te lo estoy diciendo Vale, me sueltan una bombita Me van a matar aquí No me matará nada Pero casi Hechizo de furia Es bueno Hechizo de furia es bueno Ay, 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 furia, furia ¡Uy! Vale, la furia nos ha protegido, eh Os lo prometo Porque no teníamos nada que hacer ahí Necesitaría ir abriendo Los tesoros de Penny Porque vamos cuarto Pero vamos cuarto Porque patata, eh Vamos, vamos regular Vale, otra vez Furia Voy a soltar esto aquí Voy a soltar esto acá Para que esta persona me deje en paz Sobre todo presión Es lo que, lo que quiero decirle Es decir, déjame, déjame vivir Penny Que Penny puede ser nuestra salvación de la partida Confío más en Penny Que en nadie en el mundo Vale, vamos a pillar esta gemita Pi, 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 pi Y nos vamos Pillamos aquí otro cofre Jessie, perfecto Jessie Que quiero que ahuyente por aquí A las masas de gente Voy a soltar una olla Que quiero que asuste todavía más Quiero abrir esto Mmm... Vale No ha pasado mucho Quiero abrir esto Tampoco ha pasado mucho Cuidado, 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 cuidado El médico, dame algo Reina arquera Madre mía del señor Vale, no hay nadie en Madre No hay... Eh... Y ese saetazo que me han dado ahí Gratis, que ha sido Abrimos otro cofre por aquí Voy tercero Reina arquera puede ser buena aquí Cuidadito con esto Que te he visto venir Eh... Vamos por aquí Cofres Wow Es decir, está siendo una partida Cuanto menos curiosa Vale, parece que aquí nos tenemos que enfrentar Un poquito Dios, está siendo partida Partida Mmm... Complicada, eh Está siendo una partida complicada Vamos a soltar por aquí Cosas y hechizos Tengo doble mercader Que de vez en cuando me da Un buen chute de gemitas Pero... Mirad Estas gemitas van a salir en 10 segundos 10 segundos Va a salir ya Ya, 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 ya Ahora sí Vale, perfecto Pipi, pipi, pipi Vamos a ir recolectando Me adelantan No me adelantan Esto por aquí Esto por allá Segundo de repente Tercero Wow Depende de lo que me den ahora Por finalizar Tengo o no El siguiente cofre 410 Yo creo que sí, eh Lord Mike otra vez Pero Lord Mike Pero Lord Mike ¿Qué estás haciendo aquí? Estamos jugando de chill Vale Eso es Épico Épico, mi gente Curandera guerrera ¡No! Dios mío De mi psicóloga Bueno, me da 12 Dr. T Que está muy bien Que está maravilloso Que está increíble Y ahora vamos a abrir esto Uy Un cofre especial Hubiese estado muy bien Y ahora Me he enfrentado A innumerables retos De abrir cofres Pero 5 duendes No me molestaría Porque yo lo que quiero aquí Yo lo que quiero aquí Es curandera guerrera Por favor Curandera guerrera Por favor Curandera guerrera Por favor Chicos No digo nada Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye